La luna, cuestiones, es una guerra. Ok, vamos a hacer las historias más raras del planeta una vez al mes. Para todos ustedes, para que se lo disfruten y se lo gocen. Consiste en lo siguiente, las historias más raras del planeta. En esta ocasión las historias más tóxicas del planeta. Yo voy a leer de forma anónima los correos que me envían. Voy a leer unos cuantos y luego voy a leer. Voy a contar mi historia, mi historia de una relación tóxica que literalmente casi me corta. Casi, o sea, casi, casi me deja sin descendencia. Casi acaba con mi destino. ¿Entiendes? Me deja sin prole porque los celos y la toxicidad. Estaba endemoniada la sierva. ¿Quieren conocer esa historia? Bueno, antes de voy a contar varias historias. Luego vamos a llamar a algunas personas que están conectadas aquí. En esta hora, Dios mío. Dios mío, ¿qué es esto? Bien. Aquí tengo las historias más raras del planeta. Mientras yo voy contando la historia, usted puede reaccionar a la historia conmigo a través de los super chats. Si a la misma vez está colaborando con esta plataforma para seguir creciendo. Ustedes han visto que no hemos parado de crecer, no hemos parado de innovar, no hemos parado de hacer cosas. Y eso ha podido ser tan rápido gracias a sus colaboraciones en PayPal, en Cash App y en Super Chat. Aquí en los contenidos en vivo en Super Chat. Sus colaboraciones han sido de mucha bendición. Le agradezco a todos los que colaboran de manera muy especial. Y le vamos a estar haciendo su fanfare, su huya, su mención aquí a todos los que estén colaborando por Super Chat. Así que usted puede ir reaccionando la historia por Super Chat. Y cuando acabe la historia, si usted quiere darle algún consejo a la persona que envió el correo, también lo puede hacer por el Super Chat. Y yo lo voy a estar leyendo aquí en vivo para que todo el mundo lo vea. Así que actívense con el Super Chat. Barón Feriaquino, ¿qué es el Super Chat? El Super Chat es un botoncito que tiene símbolo de moneda que está en la parte de abajo de donde usted escribe los mensajes en el chat. Usted le da ahí, pone su comentario. Por favor, siempre díganos algo, no nos mande el Super Chat vacío. Siempre díganos algo, díganos algo bonito ahí o o diga mande un saludo o mande un consejo para una de las personas de las historias. Y yo lo voy a estar leyendo aquí en vivo, mencionando su nombre, dándole mention y fluyendo en otra dimensión. Así que arrancamos con las historias. Más raras. Del planeta. Dios mío, ¿qué es esto? Primera historia, primera historia es un joven de 22 años. Esto me gusta. Un joven de 22 años porque la mayoría de lo que nos estábamos mandando historia eran carajitos de 15 años, batalla. No estamos en esa guerra, no estamos en esa guerra. No estamos en esa guerra, ¿me entiendes? Entonces, viene. Primera historia. Un joven de 22 años dice. Hola, esta es mi rara historia. Estos son relaciones tóxicas, es una historia vieja. Yo estoy trayéndola aquí porque vi que era bastante tóxica y quise compartirla con ustedes. Le dice, hola, esta es mi rara historia. Te pido por favor que seas discreto. Están pidiendo discreción. Aquí hay algo. Aquí hay algo porque aquí se está pidiendo hasta discreción. Te pido por favor que seas discreto. Sucede que conocí a una chica en la universidad. Esas mujeres de la universidad. Encierran unos códigos y unos misterios extraños. Hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado. Tenga cuidado con esa gente que de la universidad o en la universidad. Hay gente peligrosa, hermano. ¿Cuánto pueden corroborar lo que digo? Hay gente peligrosa. Yo recuerdo cuando yo estaba en la universidad que yo le dije a una muchacha gracias. Pero se lo dije con esta unción que tengo, que soy sobrenatural. Le dije gracias a la muchacha y la muchacha se enamoró de mí porque yo le dije gracias. ¿Entiendes? Se enamoró de mí porque yo le di una gracia con un nivel y una dimensión. Que ella se enamoró de mí porque yo le dije gracias. Entonces la gente de la universidad está buscando nota y buscando novio y novia. Eso es lo que están en la universidad. Como dicen los líderes, en la universidad está el diablo metido feamente. Oiga, esta es la universidad. Que para mí era extremadamente hermosa. La chica era extremadamente hermosa. No sé si crees en el amor a primera vista, pero para mí ella era guau. Ok, ustedes creen en el amor a primera vista. Eso es bíblico. Puede ser. ¿Cuántos de aquí creen en el amor a primera vista? ¿Quién aquí cree en el amor a primera vista? Existe de verdad. Existe de verdad. Existe el amor a primera vista. ¿Eso es verídico o eso es una falacia? Bueno, continuemos. Continuamos leyendo esta historia. Recuerden que pueden dar sus opiniones, dar sus consejos a través del Super Chat. Dice. Para mí ella era guau. No soy una persona para nada tímida. Desde que la vi, no me sentí intimidado y me lancé. ¡Wow! Esos son los tigres que están en la cosa, ¿me entiendes? Esa es la actitud, hermano. Esa es la actitud. Te voy a estar de que en batalla. De que hay ella linda, pero no me la puedo pegar. Es bonita, pero... Con un miedo y una guerra. Láncese. Láncese. Esa es la actitud. Láncese. Diga hola. Sonría. Tira un chistecito. Fluya. En dimensiones sobrenaturales de gloria. Láncese. Yo me lanzo. Yo me lanzo. Me he guayado, pero también le he pegado. Yo tengo el récord de ser el mejor. El mejor creativo quitando número de WhatsApp. Soy el mejor en eso. Soy leyenda. Quitando número de WhatsApp. Leyenda. Literalmente soy leyenda. Soy muy duro en eso. No, por favor. Voy a dar un curso en el futuro sobre cómo quitar el número de WhatsApp. Por Zoom. Voy a hacer una conferencia. Voy a hacer algo. Porque no moriré, sino que viviré. Bien. No fui tímido y me lancé. Para mi sorpresa, la chica era súper arrogante. Wow. Es el problema con ustedes. La gente lo que se la dan en bonitillo. Son más arrogantes que Satanás y que los demonios. Déjense de esa vaina que aquí es la humildad lo que cuenta. Dije que tú eres bonita. Dije que es una arrogancia. Bye bye. Bye bye de ahí. Yo soy Feli Aquino. Si me invito. Usted, usted Tichel, usted Rebeca Fuente, usted Gustavo Renta Mal, usted María Polanco, usted, ella Lucas Guerrero. Usted va a estar de quien va a estar de que no, que yo tengo cuadritos. Váyese de ahí con su cuadrito. Que no, que yo soy rubia. Váyese de ahí con su rubia, con su cabello dorado. Aquí estamos en Saiyajin y en Goku. Aquí estamos en Casano para agradarle a Dios y tirar para adelante. Pero no vamos a tener esa guerra. Dije que no, que yo soy bonita. Dije que déjame ser arrogante. Váyese de ahí, ruede durísimo. Fíjense lo que era. No, no estamos en eso. Estamos en ser humildes y en tirar para adelante. ¿Entiendes? No estamos en esa batalla. Mi ella era guau, ok. Era súper arrogante. Cuando digo súper arrogante, es extremadamente arrogante. Pero realmente me gustaba mucho y por eso nunca me rendí. Esa es la actitud. Esa es la actitud de los conquistadores. Esa es la actitud verdadera. Nunca me rendí. Cada día al terminar la materia que estábamos dando juntos. Decidí decirle algo bonito. En la mayoría de los casos fui ignorado. Wow, un emprendedor persistente. No se rindió. Fui ignorado hasta que un día ella sonrió. Oh, escuche esta. Déjame desatar algo aquí para los humanos mortales terrenales que están conectados aquí. No te rindas. Dios mío, no te rindas que la sielva está a punto de sonreír. Dios mío. Esta palabra la está ministrando a alguien ahora mismo. Esta palabra le está ministrando a alguien ahora mismo. Hay alguien que está siendo ministrado ahora mismo. No te rindas. Escucha esto. Esto tiene que ponerlo en tu historia. Esto es una profundidad muy fuerte. No te rindas que la sielva está a punto de sonreír. Ay, Dios mío. Pero ¿qué es esto? Déjame ver. Súper arrogante. Cada día al terminar la materia que estábamos dando. Sonrió. Aproveché para invitarle a salir. Y para no hacerte muy larga la historia, terminamos siendo novios. Qué lindo. Venció. Wow, venció. Lo logró. Lo logró. Al principio todo iba muy bien. Pero debo confesarte que en un momento de debilidad. Vamos. En un momento de debilidad. Caímos. Para ella era su primera vez. O sea, la muchacha era virgen y de todo. Y desde ahí en adelante todo cambió. Ya que se enamoró aún más perdidamente de mí. Ay, que. Dicen que cuando. Que el primero. Sí, dicen que el primero siempre como que deja una. ¿Me entiendes? Como una conexión, una cuestión. Deja una conexión. Parece que el varón. Cuando yo debo de hora más. Parece que el varón. Tú sabes. Como el varón. Arreció fuertemente. Cometió ese error. ¿Verdad? De caer. Una caída. Y parece como que el varón fue el que. No, Félix. Tú estás mal, Félix. Perdón. Perdón. Entonces el varón. Corrió la consecuencia de eso. O sea. Hay que tener mucho cuidado con eso. Porque cuando una jovencita. Cuando una jovencita. Pues tiene esa experiencia por primera vez. Con un hombre. Bueno, es que es así. O sea. Eso es una unión espiritual. Muy fuerte. Y si no hay madurez. Pues ese pecado. Acarrea mayores consecuencias. Sí, sí. Parece que. La sierva era. Era virgen. En la caída. El varón. ¿Entiendes? Bueno. Entonces. Entonces. Eso fue lo que pasó. Entonces. ¿Cuál es? ¿Cuál es el problema con eso? Que. Es una experiencia. Muy fuerte. ¿Verdad? Para una muchachita. Él tiene 22 años. Y eso fue hace mucho. Eran carajitos los dos. ¿Tú entiendes? Eran carajitos. Eran carajitos los dos. Eran dos muchachitos. Y pasó eso. Entonces. Eso acarrea problemas por todos lados. Señores. Eso acarrea problemas por todos lados. Jovencito que está aquí. Jovencito que está aquí. Abre los ojos. ¿Por qué? ¿Por qué? Eso acarrea problemas por todos lados. Loco. Las relaciones sexuales. En cualquier dimensión. Sean sobadera. Sean mancillero. Sean besito. Sean. ¿Me entiendes? En cualquier dimensión. Las relaciones sociales. Sin madurez. Haten el matrimonio. El que esté casado lo puede corroborar. Las relaciones sexuales sin madurez. Son letales para el alma. Hacen un daño. Mayor. La consecuencia de eso. Es mayor. Entonces. Bueno. Para ella era su primera vez. Y desde ahí en adelante. Todo cambió. Dice el varón. Ya que se enamoró. Aún más perdidamente de mí. No fue que se enamoró. Locón. No fue que se enamoró de ti. No fue que se enamoró. Fue que tú. No fue que se enamoró. No fue que se enamoró. Nosotros confundimos demasiado el amor con las cosas sexuales. Y por eso se crea esa enfermedad psicológica llamada obsesión amorosa. No fue que se enamoró. Fue que se obsesionó. Como dice el salmista. Que no es amor. No es amor. Es una obsesión. Las cosas se complicaron cuando comencé a trabajar en una oficina de abogados. Donde habían varias chicas bonitas. Yo estaba enamorado de ella. No tenía ojos para más nadie. Pero ella cada día más y más estaba más intensa. Me celaba constantemente con todas mis compañeras de trabajo. A tal punto que llegó a seguirme a todas partes. A escondidas. Parecía agente del FBI. Ay, mi madre. Parecía agente del FBI. Oigan esa ciencia y esa profundidad. La sielva. ¿Cuáles son las sielvas que están aquí? Que son agentes del FBI. Las sielvas que son de la CIA. Genesis Montero es de la CIA. La Tichel es de la CIA. La Tichel. La Tichel es del servicio. La Tichel es secreto de los Estados Unidos. Elizabeth Valga. ¿Quién más? Son las sielvas del FBI. Que todos lo investigan. Todos lo escudriñan. Son sielvas muy profundas. Entonces, sigue diciendo aquí. A tal punto que llegó a seguirme a todas partes. Comenzó a insinuar que yo estaba con alguna de ellas. Y comenzamos a pelear todos los días. Posiblemente esto pasa comúnmente en muchas relaciones. Pero lo que yo pude ver fue que a partir de la caída. Todo empeoró. Ella comenzó a comportarse de una forma tan tóxica y enfermiza. No tengo la menor duda de que hay conductas que se corrompen por hábitos pecaminosos. Espero que mi historia pueda ayudar a los jóvenes. Entonces, muy fuerte, muy fuerte, muy profundo, muy profundo. Yo le tengo una pregunta. Y quiero que las mujeres me respondan con toda sinceridad. Fluyendo en esta dimensión de gloria que tenemos aquí. Yo he escuchado a muchos predicadores, muchos influencers, mucha gente que le gusta hablar de Dios. Envíele cualquier consejo a esta historia. A la persona que mandó esta historia. Pueden enviarle cualquier consejo. Cualquier reseña, cualquier relación a través de Super Chat. Este es el momento de enviar su Super Chat, señores. Ahora, y por ahí mismo también respóndame esta pregunta que voy a hacer. Vamos a decir una joven que nace en la iglesia o lo que sea, ¿verdad? Pierde la virginidad. Al perder la virginidad es menos valiosa, es menos cristiana, es menos íntegra. Vale menos para Dios y para los hombres. Es una joven que perdió su virginidad que una joven que sigue siendo virgen. Ayúdenme ahí, por favor. Respóndanme esa pregunta. En lo que me responden esa pregunta, lleven eso hacia el like. Que no sé qué hacen 200 gente aquí y no han dado like. No es que me digan si sí o si no. Es que me expliquen, por favor. Voy a estar leyendo las opiniones que manden por Super Chat. La voy a estar leyendo. La voy a estar leyendo en vivo aquí las opiniones que manden por el Super Chat. Vamos, lleven eso a 100. Vamos, lleven eso a 100. Vamos, 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 vamos. Vamos, a 100. Vamos, vamos. Eso, vamos. Vamos, 110. Vamos, 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 vamos. Vamos, voy a estar leyendo todas las opiniones que manden por el Super Chat. Recuerde que el Super Chat es ese botoncito con símbolo de moneda que está ahí. Usted le da ahí. Puede enviarnos una colaboración para seguir ayudándonos a mantener esta plataforma. Y a la misma vez nos envía su comentario, su reseña, su opinión y su reacción, su saludo, lo que usted quiera. Y así nosotros podemos leerlo aquí en vivo ante toda la humanidad que está aquí conectada. Una joven que pierde su virginidad vale menos que una persona que que no que mantiene su virginidad del matrimonio. Porque he escuchado predicadores irresponsables que que están divorciados del sentido de la Biblia, que han predicado eso y que creen que cuando una jovencita pierde su virginidad ya no sirve para nada. Hay jovencitos que son vírgenes, que si descubren que su novia no es virgen y se van a casar, tumban el matrimonio, tumban eso y no se casan. O sea, a ese nivel de ignorancia estamos nosotros. Entienden lo que lo que le digo. Porque la virginidad es algo súper importante, algo que tú tienes que cuidar, algo que tú tienes que guardar y tienes que procurar llegar al matrimonio virgen. Pero eso no determina el valor de una mujer. Digo la mujer porque eso en el caso de la mujer que aplica. O sea, la mujer que es que más se le demanda eso y más se le oprime con eso. No entienden la mujer, vale simple y llanamente por ser mujer. La mujer es valiosa, simple y llanamente por ser mujer. No es no es no 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 se me puede ser tan gráfico, pero no es una telita lo que define el valor de una mujer. Incluso no es esa telita lo que define si es virgen o no es virgen, porque la virginidad es un estado de la conciencia. Hay mujeres. Hay mujeres que tienen la 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 cosita, verdad? Tienen la cuestión. Que tú me entiendes y no, porque tienen la cuestión. Pero no son virgen de nada. No son virgen de nada. Porque su mente está está más corrompida que el diablo. Y lo que no han hecho por ahí, lo han hecho por por todos los lados, hasta por las orejas. Yo he visto testimonio. Yo sé. Me lo van a decir a mí. Guau, apologético de desatarte una ciencia en otra dimensión. Apologético. Es una ciencia en otra dimensión. Recuerde que este es el momento donde usted opina y manda sus opiniones por el super. No dice por super. No dice yo opino esto, creo aquello, creo lo otro. Esta persona debe hacer esto. Pero yo apolo. Logético dijo, no es lo mismo llegar virgen a llegar puro a su ciencia. Eso es ciencia. Eso es otra dimensión. Eso es. Son niveles sobrenaturales. Hermano. Entonces la pureza vale mucho. ¿Se entiende? Pero yo creo que nosotros hemos sido un poquito drásticos, más con las mujeres. Al restarle valor a una mujer por ser virgen o no ser virgen. Bien. No hay opiniones, no hay reacciones, no hay comentarios a esta historia. Así que paso a la siguiente historia. Para que suene en otra dimensión. Ok. Vamos con la segunda historia. Vamos con la segunda. No, pero no así. No, no es que va a sonar así tampoco. Porque aquí tenemos que gustar. Aquí tenemos live. Vamos con la segunda historia. Dice. Hola, Félix. Esta es mi rara historia. Aquí estamos hablando de historias tóxicas. Les recuerdo que estamos hablando. Estamos hablando de historias tóxicas. Las historias más tóxicas del planeta. Dice. Esta es la segunda historia. Dice. Hola, Félix. Esta es mi rara historia. Y triste historia. Soy muy. Soy un chico cristiano. Amo a Dios. Nací en el evangelio. Y mi familia me crió con buenos principios. Pero nací en el barrio con el mal de la pobreza. Olla. Olla. Pobreza. Batalla. Guerra. Pan con chocolate en la mañana. Arroz con huevo a las 12. Y de nuevo pan con lo que quede de chocolate en la noche. Guerra muy fuerte en otras dimensiones. Eso es el barrio y la pobreza. Ya aprendí a sobrevivir por mi propio esfuerzo. Por mi esfuerzo. Desde muy temprano. Desde muy temprano. Mi historia comenzó cuando una familia de empresarios. Comenzó a congregarse en la iglesia. La joven de la que me enamoré. Era la hija menor de ellos. Bueno. Ya yo veo. Comenzamos a. A traernos el uno al otro. En una dinámica que hicieron en un estudio bíblico. Donde coincidencialmente participamos. Ella y yo y ella. Porque así que se dice. No ella y yo. Yo y ella. Nos enamoramos en poco tiempo. Hablando por messengers en Facebook. Y comenzamos una relación. Como un. Como un compromiso sentimental. Pero sin primer sin privilegios. Como así sin privilegios. O sea varón. No nos besábamos. Como. Pero todavía hay verdadero israelita. Todavía hay gente que tiene la unción. Todavía hay gente que se manifiesta en otra dimensión. Mira. Duramos once meses. Teniendo largas conversaciones. Y expresándonos cariño. El uno al otro. Aunque sin tocarnos. Ni besarnos. Como tú entenderás varón. Yo quería besar. El varón quería besar. El quería. Él quería besar. Él no podía. Pero. Él quería. ¿Entiendes? Él quería. Él quería dar su besito. Varón. Yo quería besar. Y es por eso. Que quise formalizar. Formalizar la relación con ella. Y para eso. Tenía que hablar con sus padres. Ay. Huele a bobo. Huele a. Huele a bobo. Huele a bobo. Pero antes de continuar esta historia. Por favor. Humanos. Lleven esto a. A 150 likes. O sea. Que es esto. De que aquí hay 200 personas. Y esto de que 138 likes. Va. Mira la like. Bueno. Ahí está subiendo. Mira la like. Guau. Vamos. Ahí viene el 150. Ahí viene. Ahí viene. Ahí viene. Ahí viene el 150. Ahí. No, no, no. 160 vamos. Que son muy fáciles. 160 vamos. Llévenlo. Vamos. Ahora vamos. Vamos. 170 vamos. 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 Todavía falta gente. Hombre. Falta gente todavía. Vamos. Vamos. Lleve esos 170 hombres. Faltando. Vamos. Vamos. Sí. Sí. Falta uno. Falta uno. Falta uno. Falta un like. Vamos. Vamos. Ahí están. Ahí están. Ok. El varón quería besar. Déjenme resumir la historia. El varón estaba en batalla. La selva estaba ready. El varón estaba en guerra. La selva estaba en batalla. El varón estaba bien. La selva estaba. El varón estaba mal. La selva estaba bien. Entonces. El varón quería ya formalizar la relación. Tenía mucho tiempo hablando con ella. Y quería formalizar la relación porque él quería abrazar, besar y todas esas cosas. Ok. Dice. Eso tenía que hablar con sus padres. Para eso tenía que hablar con sus padres. Hablar con sus padres. Ellos desde el principio se mostraron negativos ante la relación. Ya que aparentemente ellos querían a alguien mejor para ella. Déjense de eso. Que no era que alguien mejor. Ustedes querían una gente con cuarto. Una gente con cuarto. ¿Me entiende? El poeta anónimo. Berlín. Dice. Feliz. Aquí nos. Gracias por traer alegría, brother. Picante, pero edificante. The group. Los amo. Bendiciones para el poeta del cielo. Gracias por tu apoyo, brother. Estivo. Dice. Los padres no era que querían. No era que querían. Alguien mejor. Ellos querían una gente que tuviera cuarto. Que tuviera dinero. Que tuviera. ¿Me entiendes? Alguien mejor. Claro que sí. Alguien mejor. Y esa batalla. Así no. Entonces. Aparentemente ellos querían a alguien mejor para ella. En el sentido económico. Bueno, lo hay. Ellos eran prósperos. Yo era del barrio. Y nunca me tuvieron en buena estima. Me menospreciaron mucho. Wow. Eso tiene que ser fuerte. Eso tiene que ser fuerte. Me menospreciaron mucho. Y me insultaban constantemente. Wow. ¿En serio? ¿Te imaginas eso? Tú en la casa de la novia tuya. De la chica que a ti te gusta. Y que te estés menospreciando. Así. Wow. Eso es feo. Eso es feo. Le sugirían a ella que me dejara y buscaban razones para convencerla de que se alejara de mí. Te puedo decir, Félix, que ella es el amor de mi vida. Ay, qué lindo. Han pasado cinco años desde que tuvimos que dejar. Ay, hombre. Que dejar la relación. Anda. Por culpa de su familia. Wow, mano. Tuvieron que terminar. Tuvieron que terminar y que por cuarto, por vainas materiales y disparates materiales. Ay, hombre. Me da pena. Tuvimos que dejar la relación por culpa de su familia. Todavía no he dejado de amarla. Wow. Después de cinco años, el varón todavía la sigue amando a la tipa. Después de cinco años, el varón todavía está enamorado de la tipa. Y no pudo estar con ella. Por la familia de ella, loco. Por culpa de su familia. Y todavía no he dejado de amarla. En esta historia, ella no fue la tóxica. La tóxica fue su familia. En esta historia, no fue la chica la tóxica. La tóxica fue la familia de la chica. Está fuerte. Te pido, por favor, que ores por mí y me ayudes a superar esto. Señores, señores, abramos los ojos. Hay 200 personas aquí y los 200 likes. Lleven esos 200, vamos, vamos. Lleven esos 200. Vamos, vamos. Lleven esos 200. Lleven esos 200 ahí, 200 likes. Que esa charla tenería, hombre. Vamos, faltan 6 likes. Vamos. Lleven esos 200 likes. Bueno, ok. Entonces. Una historia muy triste, muy triste. Un joven se enamora de una chica en la iglesia, ¿verdad? Se enamoran. Durán 11 meses hablando mutuamente. Largas conversaciones se conocen profundamente sin ni siquiera tener la atadura de la carnalidad. Porque le voy a decir, le voy a decir algo. Hay relaciones que se están sosteniendo ahora mismo. Ahí hay jóvenes que están conectados ahí en el chat. Ahora mismo que están sosteniendo su relación. Porque se puede dar besitos con su novio, con su novia. Tú le quitas la parte de los besitos a la relación y se acaba la relación. ¿Me entiendes? Entonces, vamos a abrir los ojos. Vamos a ser analíticos con esta historia. Vamos a ser críticos. Vamos a profundizar con esta historia, señores. Vamos a analizar esta historia a profundidad. Duran 11 meses conociéndose. El varón, como ya quiere... ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? El varón... Ya quiere formalizar. Quiere hablar con los pastores. Quiere hablar con los padres. Cuando habla con los padres, los padres humillan al varón. Y constantemente se interponen a la relación para que la relación no se dé. Al fin y al cabo, la relación no se da. Y terminan su relación estos dos jóvenes. Amándose y queriéndose. Amándose y queriéndose. Terminan la relación los dos jóvenes. Los tóxicos aquí no era ella, no era él. Era la familia. Entonces, ¿qué yo analizo de esto? ¿Qué yo pienso y analizo? Que nosotros normalmente lo que estamos viéndole es la nalga a la muchacha. Y la muchacha lo que está viendo es si el varón, viste bien, tiene su carro, tiene su cuarto. ¿No entiendes? Y no nos fijamos en algo más. ¿Y la familia de ese muchacho? ¿Y la familia de esa muchacha? Tú te aportas a pensar. Porque está bien, ella es un alma de Dios. Pero ¿y su familia? ¿Y su familia? ¿Me entiendes? ¿Alguien esté entendiendo lo que estoy diciendo? Yo estoy hablando de una ciencia muy profunda. Yo estoy hablando de algo sobrenatural aquí. Esto es muy triste. Esto rompe el corazón, señores. Porque no puede ser que por asunto de dinero y económico, relaciones se pierdan así de esa forma. Eso da pena y vergüenza. Y que por dispararte de dinero. Ustedes no saben si ese chamaquito que nació. ¿Cuándo te ha visto una gente muy, muy exitosa que nació? Digo, un futbolita muy, muy exitosa que nació en un lugar de que diga, es rico, ¿no? Ellos nacen en lugares pobres. Y la pobreza, la pobreza es parte de su motivación. El vencer la pobreza es parte de su motivación para vencerla. ¿Me entiendes? Para tirar para adelante. ¿Entiendes lo que le digo? ¿Entiendes? Entonces, analiza bien. Deja de estar mirando nalga, varón de Dios. Tú, sierva de Dios, deja de estar mirándole la cartera al varón. Y tú, varón de Dios, deja de estar mirando nalga. Y analiza bien si esa persona, si esa persona puede ser un futuro esposo o una futura esposa. Porque aquí no podemos estar lo loco, mi gente. Aquí no podemos estar lo loco. ¿Me entiendes? El propósito de nosotros amar, enamorarnos, tiene que trascender más allá de lo sexual. Tenemos que enfocar el propósito de nuestra relación amorosa más allá de lo carnal y de lo sexual y verlo como es que yo voy a construir una familia con esa persona. Y esa familia va a ser la principal responsabilidad que yo voy a tener ante Dios. Esa familia, yo voy a tener que cuidar de esa familia. Yo voy a tener que atender esa familia. Esa familia va a ser la principal responsabilidad que yo voy a tener para con Dios. Entonces no es cualquier cosa. Entonces para tú formar una familia, tu principal, la familia, para tú formar tu principal ministerio para con Dios, tú lo que estás preocupado es si la tipa tiene nalga o no tiene nalga. Si es rubia o es morena. Si el varón tiene un carro o anda a pie. No sé si alguien está entendiendo lo que estoy diciendo, pero analicemos con criterio esta historia, porque esto me llama bastante la atención. Tengo un quiste aquí. Se me está bajando ya, pero mira, ahí se ve. Eso que está ahí es un quiste, me está doliendo ahora mismo. Vamos a quitarme esta cuestión. Muy fuerte, muy fuerte, señores. Las historias más raras del planeta. Llegó mi turno. Llegó mi turno de contar una historia. Una historia, una historia, una historia. Pero me han dejado solo con los super chavos y señores. No, vamos a tener entonces que cerrar el canal. Ustedes no saben que hay batalla, hay batalla. No es que somos, no es que estamos bien, hay batalla. Hay batalla, actívense con los super chavos, opinen por los super chavos, que hay guerra en los aires y en la atmósfera. Guau, Dios mío, qué es esto? No podemos recortar a Randy, no le podemos pelar el caco a Randy siempre. ¿Entiendes? Actívense con los super chavos también. Bueno, viene mi historia. Le voy a poner un reto, le voy a poner un reto. Esa historia es con alguien que posiblemente ustedes conocen porque es una cantante. Es una cantante y tal vez usted la conoce. Si llegan a 15 super chavos de aquí a que acabe el live, que ya acaba en 10 minutos. Si llegan a 15 super chavos, voy a decir el nombre. Ay, mi madre. Vamos a dar un mensaje antes de para que ya sepa que no se ponga el poquillado. Pero si llegan a 15 super chavos de que se acabe el live, voy a decir el nombre de la cantante. No digo el nombre, pero si llegan a 15, si no, no, ya no digo nada. Bueno, el asunto está en que esa joven y yo nos conocimos en un evento donde ella cantó precisamente. Ella cantó. Yo la saludé. Según ella, según ella, según lo que ella testifica o lo que ella me dijo luego, no sé si fue mentira o fue verdad. Pero según ella. Ustedes son malos, ustedes son malos. Yo no lo quiero, yo no quiero decir el nombre de ella. Pero lo más seguro que ustedes la conocen. Lo más seguro que ustedes la conocen. Pero si mandan 15 super chavos, yo lo digo. Yo digo el nombre. Pero yo sé que no lo van a mandar, así que no hay problema. Entonces, nos conocimos en un evento que ella cantó. Yo la saludé y le dije, porque me gustó mucho como ella cantó. Y en Sanidad y en Bacanería, pues yo realmente no estaba pensando en amor y nada de eso. Le saludé y le dije, hey, cantaste duro, que sí o qué. Según ella, ella se enamoró de mí cuando me vio. O sea, sintió algo muy fuerte que le estremeció y le dio todo tipo de cosquillas, todo tipo de cosquilleos cuando saludó al moreno. El asunto fue que pasó un lapso de tiempo, pasó un año y pico. Y ella me escribió por una red social, me escribió y me tiró como una pullita. En el caso mío, tal vez yo soy muy distraído, porque normalmente cuando yo conecto con una chica, es porque la chica de alguna forma es directa y me hace saber las cosas de forma directa. No me anda divariando. Entonces, en este caso fue así mismo. Ella me dijo, sí, yo digo, ay, qué es lo que es. Y ella me dijo, sí, yo digo, sí. Y yo, sí, sí. Entonces, para mí en ese momento yo era un poquito religioso, lo admito. Y yo no lo vi bien eso, porque yo le dije, concho, cuidado si esta muchacha es medio carnal, porque ella está como muy así, como muy, tú sabes. Como muy, muy, muy rápida. Yo era inmaduro, ya no, yo no. Para mí no existen mujeres rápidas, existen mujeres que tienen iniciativa y eso es bueno. Eso es bueno, porque si a ti te gusta el varón y el varón es tímido, pero es el varón que a ti te gusta. Ya tú sabes que si él es tímido, la iniciativa eres tú que tienes que tomarla. Gustavo Retamal desde Chiles. ¿Cómo así? ¿Qué fue lo que escribió él? Busquen su pol. Alguien de Chile que me traduca qué es lo que significa pololas, porque eso suena muy parecido a algo aquí que es una mala palabra. Suena muy raro, muy raro, suena muy raro. ¿Qué es una polola? Ayúdenme a entender qué es polola. ¿Qué es lo que es polola? Bueno, Bando Super Chaya, dar el cito. Bando Super Chaya. Novia, ok. Porque en mi país, si tú le quitas la L y le pones una P y es otra cosa. Sí, la primera L y tú la quitas y pones una P. Hay batalla, ¿entiendes? Entonces, sí, hay batalla, hay batalla. Pero gracias por ya entender lo que es una polola, ok. Sí, sí, barón, necesito una polola. Quiero una polola. Necesito una polola, gloria a Dios. Una polola para Félix. Hashtag una polola para Félix. Claro. Claro. Sí. Claro que sí. Gracias, hermano. Gracias por polola. Polola. Ey, polola. Dice aquí, Darielcito, dice, di el nombre, Félix. Faltan 13 Super Chas para ese nombre. Y ya le quedan seis minutos. Una polola para Félix. Quiero una polola. Voy a publicar eso. Quiero una polola. Quiero polola. Samayas, ojalá ya. Entonces. ¿Por qué parte de la historia me quedé? Que polola me turbó. Polola me turbó en otra dimensión. Polola. Polola me dejó vico a mí. ¿En qué parte me queda de la historia? Que yo, eh, una sierva, eh, con iniciativa tiene que meter mano. Exactamente. Una sierva con iniciativa es muy importante. Ya dejen de poner la palabra polola, ¿entiendes? Porque entro en batalla. Dice Luis Gabriel García López. Tiene el nombre, pues. Bendiciones, brother. By VIP, brother. Bendiciones, brother. Bendiciones. Van tres Super Chats. Ok. Entonces, mi gente. El asunto fue que comenzamos a hablar. La sierva acelerada. Tenía la iniciativa a ella. Nos enamoramos. Nos enamoramos. Fue muy bonito. Una historia muy bonita. ¿Qué le digo? Vivimos cosas muy bonitas. Yo no lo puedo negar eso. Vivimos cosas muy bonitas. Cosas bellas. Experiencias muy bonitas. Pero yo comencé a preocuparme. Ella era un poquito celosa. Y bueno, yo dije, bueno, eso es que ella te enamora de mí y es celosa. Pero yo comencé a preocuparme. Cuando un día yo estoy predicando en la iglesia de un amigo, me quedé en su casa a dormir esa noche. Que por cierto, anoche estaba en la casa de él. Van cuatro Super Chats. Luis Gabriel García. Bendiciones. Entonces. Ey, 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 ey. Se están pasando. Se están pasando. Ya suelten a Polola. Entonces déjenme contar mi historia, señores. Mi tóxica historia. Entonces el amigo mío tenía un perrito que se llamaba Jimmy. Me acuerdo. Jimmy se llamaba el perro. Y yo estoy hablando con mi novia por teléfono. Un teléfono voz móvil que como de 30 dólares que me trajeron de Nueva York, que tenía un tecladito y una batalla, una guerra de teléfonos. Miren ese modelo. Ese tipo si está bueno. Míralo. Ese tipo está buenísimo. Óyeme. Estoy hablando con él y estoy jugando con Jimmy. Oigan esto. Oigan esto. Estoy jugando con Jimmy. Con los pies. Con Jimmy. Estoy jugando con Jimmy. Y él me dice en una. Yo le digo como algo a Jimmy. Chévere. Ella me dice. ¿Y con quién que tú estás hablando ahí? Y yo no. Yo no estoy hablando con nadie. Yo estoy jugando con Jimmy. ¿Y quién es Jimmy? Yo no. Jimmy es el perrito. Cuatro super chats. Jimmy es el perrito. Me dice. Pues vete con tu perrito. Me peleó. Me dijo como cuatro malas palabras. Y yo me quedé como que. ¿Qué pasó aquí? Misael Álvarez de Detroit. Bendiciones mi hermano de Detroit, Michigan. Tú eres el. Misael. Misael. Así. Así. Así no. Así. Misael dice. Tú eres el rey de esa polola. Así no. Misael. Guarda tu alma. David Gaitán. Desde Argentina. Bendiciones mi hermano. Saludos desde Argentina. Y que el rey de esa polola. Tú eres un freco loco. Tú eres un freco. Hay batalla. Hay guerra. Dios mío. El asunto está que la tipa me celó como un perro loco. Como un perro. Y me trancó el teléfono. Y yo la llamaba y no me cogía el teléfono. Al otro día voy a su casa mano. Por un perro. Por un perro. Y me tiró golpes. Me tiró galletas. Y de todo. Me tiró. Que si yo no sé. Si yo no supiera que iba a los golpes. Me da un golpe. Una locura. Por un perro. Por un perro. En una ocasión. Ahí. Redimido se va a curar conmigo por esto. Pero en una ocasión. Yo le hice un favor a una prima mía. Literal. Era una prima. Literal. O sea. No era. No era. No era una gente. No van ocho. Superchad líder. Van seis superchads. Lo tengo aquí contado. A ver. Que no me van a engañar. No me van a engañar. Wow. Ok. No le pongan de más. Por favor. No me engañen. 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 Exacto. Van siete superchads. Y a una hora. Y a una hora ya. Bueno. Yo no he terminado. Ey. Se están pasando. Se están pasando. Se están pasando. Entonces. Mi gente. El asunto fue que. La tipa. Me tiró golpe. Y de todo. Y yo tuve que esquivar. Y de todo. Y agarrarle la mano. Yo. Pero ¿qué es lo que te pasa? Que no. Que tú me estás pegando los cuernos. Que tú me tengas. Yo era un chamaquito súper sano. Yo era un chamaquito. Que en el sábado la voz. O sea. Después que escrito. Me transformó mi corazón. Ocho superchads. César Aguilar. Bendiciones. Después que escrito. Me transformó mi corazón. Y mi vida. Yo no. Yo no. Yo ni gritaba. En el sábado la voz. Mi gente. Yo ni gritaba. En el sábado la voz. Nada. Para nada. Y el asunto fue. El asunto fue. Que un día. Estábamos discutiendo. Por una situación. Que pasó. Eso sí. Un poquito más. Más personal. Muy. Muy. Muy de ella. Y. No lo puedo decir. Porque si. Si llegamos aquí. Se va a decir el nombre de ella. Entonces no lo puedo decir. Pero. Pasó algo. ¿Verdad? Es fuerte. Mi gente. Ella agarró. Una tijera. Fíjate. Una tijera. Y primero. Me la puso en la costilla. Por donde está el hígado. Una tijera. Me la puso en la costilla. En medio. Tú quieres que yo te mate. No le niego. Era una situación. Un poquito personal. Pero no era. No era algo tan grave. Como para tú amenazar. A una persona. Que tú supuestamente amas. Con una tijera. Puyúa. Y después que me la puso ahí. Me dijo otra cosa. Y lo puso en otro lugar. Que no puedo describir. El filo de la tijera. Otro lugar que no lo puso aquí. No es ético decirlo en vivo. Donde me pusieron el filo de la tijera. Yo eché para atrás. Tú te estás volviendo loca. Y fue un momento muy desagradable. Muy feo. Muy fuerte. Y yo no conciliaba la idea de que tú. Yo te amo. Pero te hago daño. Ese es el tema. Con las relaciones tóxicas. Es que las relaciones tóxicas están agarradas en una falsa idea. Y en una falsa ilusión de amor. Keiler. No. Espérate. Apótole. Espérate. Hablamos amor. Wey. Espérate. A esto. Las relaciones tóxicas están basadas en una falsa idea de amor. El amor no es tóxico. La Biblia lo enseña claramente. El amor no es tóxico. ¿Me entiendes? El amor no es tóxico. No. Esa selva ya cambió. Hace sus fases. Son fases muchísimo. Y me imagino que ella ya no saca cuchillos, ni tijeras, ni tira golpes y cosas. ¿Entiendes? Pero eso fue un asunto peligroso. Eso fue un asunto peligroso. Bueno, señores. Espero que este live les sirva de mucho. Hay mucha, mucha información. Muchas cosas que ustedes pueden sacar. Muchas cosas que ustedes pueden aprender aquí. No, no era del diablo. Era simplemente tóxica. Y bueno, tenía par de demonios. ¿Me entiendes? Y ese espíritu de celos. Y ese espíritu de celo. Hermano, si usted bate celosa, selva, no se meten a morir con nadie. Si usted una selva celosa, no se meten, quédese jamona. Órale a Dios para que le dé don de continencia. Uno habla de los de los varones, pero las selvas tienen pilas de batalla también. Así es lo hace. Las selvas tienen pilas de batalla también. Bien, entonces, si usted bate en eso, mejor que le dé don de continencia y no tenga esa guerra. ¿Me entiendes? No llegamos a los super chas, señores. No llegamos a los super chas. Pero sí, señores. Y ustedes se están riendo. Muchos de ustedes se están riendo. ¿Saben qué? Muchos de ustedes se están riendo. Y se están como curando con todas estas historias. Que en parte son muy entretenidas. Pero hay muchos jóvenes ahora mismo que están viviendo esa realidad en sus noviazgos. Jóvenes que se están maltratando físicamente siendo novios. Y creen que se aman el uno al otro. No se aman nada. Porque eso no es amor. Y se están agrediendo físicamente. Se están dando golpes. Se están amenazando. Y usan diferentes tipos de violencia. Y nosotros, y tú lo ves en la iglesia que llegan y adoran a Dios y levantan su mano tranquilita. Como que no hay nada. Y gloria a Dios y tiramos para adelante. ¿Me entiendes? Y gloria a Dios y tiramos para adelante. Y aleluya. Entonces así no, mi gente. Vamos a abrir los ojos que tenemos una mala práctica. De amor nosotros. Tenemos muchas malas prácticas. Me estoy inspirando. Voy a escribir un libro. Voy a escribir un libro. Voy a escribir. Voy a inspirar a esta generación. Voy a cambiar este mundo. Vamos a levantar una generación de cristianos que amen con sinceridad. Está en una dimensión muy fuerte. Ya nos vamos. Porque era hasta la... Estendí cinco minutos más. A ver si llegaban a los superchay. No llegaron. Era hasta la... Era una hora y cinco minutos. Que va a durar. Ya vamos por una hora y seis minutos. Para siete. Gracias por estar conectados. Este sábado hacemos otro live. Poderoso. Otro live en otra dimensión. El domingo posiblemente hagamos otro live de oración. Los live de oración son muy buenos. Son muy buenos. Son muy poderosos. Así que vamos a estar atentos con todo esto. Señores. Consejo final. Consejo final. No sean tóxicos, señores. Dice... Dar el cito. Dice... Una relación debe estar basada en el amor. Si no es mentira. Así es. Pero no el amor de Hollywood. Que ustedes, los evangélicos, están creyendo. Porque no sepa qué que tienen la Biblia, mano. No en ese amor de Hollywood. No en ese amor de tener novela. ¿Me entiendes? No es ese amor. Es un amor real. El amor real que conlleva respeto. Que conlleva muchas cosas. Como eso de que quedándose trompones. Y cosas. Es una locura. Muy grande. ¿Cómo tú agarras una tijera y se lo pones? En el varón. Al varón en... Donde... Donde... De donde saldrá su descendencia. Eso es... Eso es una cosa muy horrible. Eso no se hace. Eso no se hace. Esto es picante pero edificante. Mañana más contenido. Video. A los que están trabajando, almorzando. A las 12 del día. Siempre tú tienes que abrir este canal. A las 12 del día. Tienes que abrir el canal de Feliz Aquino del Show. Porque hay contenido nuevo todos los días. A las 12. Y tú en el almuerzo puedes ir viendo las cosas nuevas. Los contenidos nuevos. Tienes que abrir el canal de Feliz Aquino del Show.